Dices el nombre de alguien, o sea, al que está en el medio, le dicen el nombre de alguien, tiene que ir a por él, y antes de que le pegues, tiene que decir el nombre de otro, tienes que ir a buscarlo, y tiene que decir otro compañero, y así, o sea, antes de que te peguen, tienes que decir el nombre de otro compañero. ¿Y si te pegan? Te quedas, te vas al medio. Leila. Gracias por la acción. Adriana. Claro. Pero ya, pero como un hijo se me haces otra cosa. ¿Sabes lo que yo te digo? Que la que está en el medio, si no sabes el nombre de esa? Por eso lleváis las tarjetas. ¿Con las tarjetas? ¿Con el tomador cambiando de sitio? Claro. ¿Quieres decir vuestro nombre, emocionante, muy fuerte? Vale. Decidlo. Candela. Inma. Paloma. Ani. ¿Cómo es? Paula. Laura. Ana. Paula. Fatima. Leila. Pepe. ¿Y tú? Adriana. Ah. Pepe. Paula. Candela. Agua. Paula. Ana. Ana. Paula. ¿Qué pasa? Pala. Leila. Patioma. Pa, Pa, Pa. Uy. Leila. Patioma. Lía. ¿Cómo más? Eh. Risas. Pamela. ¿Quién, Mata? En poca alegría de persona. Paloma. Ana. Gátia. Asiana. Eh, Paula. Katia. No había conocido mi nombre. Pepe. Laura. Laura, ¿otra vez? Dale, ya no Bueno, te daba a mí, ¿no? Sí, sí, claro, te daba a mí al lado, ¿eh? Dale, que habla a mí al lado Ah, no, pero espera, te echaba a mí Ah, vale Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo te daba a mí? Pepe Paloma Tomás Adriana Alejandro Candela Ima Pepe Paula Tomás Candela Tomás Paloma Ima Pepe Adriana Neyta Pop Adriana Paula Onio Tomás Tomás Paola Paula Tomás Laura Ima Pepe Adriana Leila Laura Lauri Adriana Aurelia aquí la última tomás Adria. Paula. Alejandra. Vátima. Tomás. Ana. Adriana. Inma. Leila. Ena. Emma. Pepe. Paloma. Paula. Leila. Ana. Ania. Tomás. Vátima. Ana. Leila. Paloma. Paloma. Ania. Inma. Leila. Pepe. Inma. Ana. Tomás. Candela. Ana. Ana. Candela. Ana. Tomás. Ahora sí, no. Muy bien. 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 Gracias.